¿Estás listo, Mir? Sí. Venga, ponte los guantes, Mir, que hace mucho frío. Esos guantes son los que contigo. ¿Mhm? Esos guantes son los que contigo. ¡Tapa, venga! Toma. ¡Shh! ¡Yas! ¡Cállala! ¡Cállala, mami! ¡Cállala! ¡Abre, está cerrada! ¡Selam alicum! ¡Hola! ¿Qué tal están? ¿Y les salió malicum menos? ¡Di hola! ¡Hola con la mano! Bueno, es de... Son las once, creo. Y hoy voy a ir a Ikea a comprar unas cosas. Por eso os quería llevar conmigo. Que he querido comprar unas cosas para organizar la cocina un poquito. Porque como me toca hacer limpieza, generar la cocina. Por eso os quería grabar un vídeo también. Y bueno... Vamos a ir a Ikea. Rápido para volver luego para los niños a las cuatro. Y luego tengo que terminar de limpiar porque solamente he recogido un poquito así para irnos rápido. Y ya le hice la comida también a Anas. Que hoy le toca. Y eso, bueno. Se lo voy a triturar y ya... Y ya nos vamos. Vamos, Anas. Vamos. Te has quitado el gorro. Te has quitado el gorro, bicho. Venga, trae el gorro. Trae el gorro, que hace frío. Sí, mamá, hace frío. Hay que poner el gorrito. Ay, ay, ay. Así. Así muy guapo, mi nene. Con su gorrito. Ay, ay. 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 Bueno, esto es lo que le he hecho a Anas. Hoy le he puesto carne picada porque no había sacado carne atrás, pero es lo mismo. He echado patatas, nabos, tomates, zanahoria, guisantes. Bueno, un poco de todo. Casi todas las verduras. Y bueno, ahora lo voy a triturar. ¿Qué, Anas? ¿Qué? ¿Qué, Anas? ¿Qué? Ay, no. No toques el móvil, mamá. No toques el móvil. Bueno, lo voy a coger en este. Este bote de fruta. Así para que se quede caliente. Más o menos. Coge más frío eso y al ser muy caliente no me gusta ponerlo ahí. Y lo otro pues la deja aquí hasta que se enfríe, hasta que se enfríe. Y luego cuando vuelva ya lo guardo en congelador. Bueno, así más o menos. Bueno, se lo pongo así por si acaso no lo comí todo. Tengo un poquito de aceite de oliva. Así una cucharita pequeña más o menos. Y luego voy a comprar esto para cerrar las puertas de cocina. Para que se manteja así pues caliente. Ya le envuelvo un papel a aluminio. Queda caliente. De igual que el que lo lleva a la infierno de esto. Como es que no me gusta porque cojan mucho sitio y eso. Pues lo hago así. Y se mantiene tres horas así más o menos. Ya está. Bueno, esto se lo llevará Anas. Un beberón. Por si acaso. Y este, bueno, aquí no sé dónde está la tapa. Esto para dárselo ahora. Un batido. Su comida. ¿Qué? Ay, que nos olvida los pañales, Anas. Se me olvidan los pañales. Ya se lo han acabado del bolso. Así que voy a coger unos dos o tres. A ver. Bueno, tres para que así me queden más tiempo. Mira, me ha tirado todos los libros otra vez. Soy niño, niño, niño. Venga, vamos. Vámonos que ya vamos tarde. Si lo hago con prisas no me gusta. Ahí está. A ver. ¿Tienes moquitos otra vez? Anas, si ya te has curado, ¿no? A ver, la chaqueta. A ver, ven. Ven. Vamos a poner la chaqueta, mamá, ven. No, no me saques todo, mamá. No me saques todo. Así. Venga. La chaqueta. ¿Y dónde está el gorro? ¿Otra vez estás tirado? No, mamá. ¿Qué pone en el gorro, mami? ¿Hace frío por la mañana? ¿Hace frío por la mañana? Sí, hace frío. ¿Qué? ¿Dónde está? Ahora lo vas a buscar, ¿vale? Ahí. Se pone la chaqueta de la tía. Es un regalo. ¡Era! Es un regalo de tu tía, de esa idá. ¡Era! ¿Qué? Es un arañón en la cara, mamá. No sé, ¿qué las he hecho cada vez que se ha... Ese arañazo tan grande. ¿Cómo las he hecho? ¡Uy, qué pasa! ¿Te pica algo? Ay, es que esta chaqueta es de esas telas, así que... Te pica en el cuello. Y tirana, ya te arregla el jersey. Ya no te va a picar. Pero hay que buscar el gorro, ¿eh, niño? ¿Dónde está el gorro, mami? ¿Dónde está el gorro? Ay, Dios mío. Ah, aquí está, aquí está, mamá. De aquí está, mamá. Aquí está el gorro. Sí. Así. Bueno, está un poquito al revés, pero bueno. Mientras te lo dejes. Y yo no sé qué zapatos ponerme. No, así voy yo y voy de estreno a casi todo. Bueno, no, la parte de arriba de estreno. La camisa está vaquera que he visto en el hot. El panuelo, aunque no me gusta mucho como... Es que se pone luego rápido, se le sueltan los hilos y... Pero bueno. Hola, Andy, vamos. Ey, no abras los cajones. Madre mía, no me voy yo, ¿eh? No me voy a mover. Bueno, este es el abrigo. Como os dije, todo lo de arriba. Ay, alguien quería ver mis tejas. No les hagáis mucho caso, que están horribles. Están todos los pelos para arriba, para abajo. Creo que aunque he dejado como un consejo de chica que me las hice la última vez. Me he hecho que las dejara por menos, mínimo, 15 días. Así para que luego las deje más gorditas y eso. Porque antes me las picaba mucho y no... Y no quedaba en mí. Por favor, las quiero dejar gorditas. Mira, a ver, los pelos por aquí. Es que yo tengo que dejarlas desde aquí. Esto todo tengo que dejar crecer. Todo esto. Así que eso. Y por aquí mira todos los pelos. Ahora no se ven mucho. Pero... Así que las tengo que dejar crecer y... Y todo. Venga, vámonos a las. Bueno, ya nos vamos. Luego grabamos un poquito. Qué frío, madre mía. Mira, a 3 grados estamos. A 3. Espera que se caliente un poquito el coche. Ya no es que ya se está tomando su batido, mi niña. Bueno, ya vamos para allá. Aunque hay que dejar un poquito que se caliente que está. Por la mañana, la verdad. Qué frío. Que está rico el batido, mamá. Está rico. Tendría que cambiarle la silla para allá. Y la de a mir para acá. Porque así no le veo. Está muy mal así. Aunque tendría que ir a contramarcha. Pero él, imposible. Ya se lo he intentado poner un montón de veces. Así, hacia al revés. Y no para de llorar. Él quiere mirar para adelante. Así que... Esperemos que todo... No pase nada. Me te metí en las uñas rojas. Esa es un montón de veces. E eso es un montón. Esta es la 9 que hagan caminos. Bueno ya hemos llegado. Me había dejado un coche abierto. Ahí está. Venga vamos Ana. Tengo que grabar con la cámara delantera, no me gusta. Pero bueno. Ya está comiendo. ¿Ya no te queda niña? No, pero sin sol. A ver, me gusta esta alfombra. Muy bonita. Bueno esa sí. Creo que se puede poner por dos lados. O así o así. Esta a 59. Es que no sé cuál comprar. Como voy a hacer. Eso también da ahí al fondo. Me gustó. Estos de pelo ya no me gustan. Porque luego se ensucian y se mete toda la suciedad dentro. Es muy difícil limpiarlas. Y esta no. Esta no me gusta más. Ya va a comer Ana. ¿Que tienes hambre mamá? Venga, ven. Bájate. Voy a dar de comer su comida. Aunque ya son las 1 y media. A ver. Ven. Ven a mamá, ven. Ven. Uy. Estás abierta. Buscamos una otra Ana. Que de verdad, eh. Así. ¿A qué te ato? Ana, vamos a comer. No sé, él quiere jugar. No quiere comer. Venga mamá, ven. Ven. Venga. Así. Así que luego vamos a comer, ¿vale Ana? Mejor no tiene hambre porque se ha tomado todo el beberón de batido antes. Vamos a guardarlo aquí. Trae. Bueno, lo que quería de cocina más o menos. Casi ya lo he cogido todo. Ahora vamos a la sección de niños para comprar una alfombra así para Ana. Para donde juega, para que se siente en ella. ¿Qué lo tiras? Ya no sé cogerle un juguete de estos. ¿Te gusta o no? ¿Lo quieres o no, Ana? No. Hay cosas más chulas para niños. Hace mucho que no venga, pero... No, hoy creo que no. Que he cogido mucho ahí. No me llega, creo, en enero. Me encanta esa cuna de ahí más chula. Con su cómoda. Sí, dame ganas de tener otro bebé. No, no toques eso. Vamos a mirar la alfombra. Vamos a mirar la alfombra. Así puedes jugar en ella. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver, esta es la alfombra. No sé si coja esta o no. Estas son, no sé. Ay, mira, para jugar esto. A esta mira le encantará. No sé, coja esta mejor. Ana, es sofe, mamá, ya. Sofe. Esta mira, ¿nos te gusta esta alfombra? Mira, para luego... Bueno, ya nos vamos. No es todo. Bueno, luego lo enseño en casa. A ver si entra aquí. En la letra no tengo aquí. A ver. Na, 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 na. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué? ¿Estás cansado de tiendas? Estar en el quea. Ya nos vamos. Bueno, ya nos vamos a casa. Ya hemos terminado. Voy a poner el carro en el coche. Son las dos y media. Así que todavía hay tiempo para... Para mirar y a mirar. Bueno. Luego os enseñé lo que he comprado. Bueno, ya encontré todo lo que quería. Así que... Bien, por lo menos. Más o menos lo que necesitaba. Ay, ya hemos llegado. Pero Anas está dormido. No sé cómo voy a coger ahora eso. Así que se va a quedar ahí. Hasta que baja, cojo a los niños luego. Y ya los subo. A ver. Ahora voy a hacer la comida así rápido para comer. Ya son las tres. De aquí a las cuatro. No sé si me dará tiempo. Pero bueno. Bueno. Al final. Hice estaletes. Con... Con frusca. Y carne picada. Y cebolla. Lo único. Fácil. Para hacer. Más rápido. Así que eso es lo que voy a comer. Así que no... No tenía ganas de enrollarme mucho. Así que esto así. Ya le he puesto especias antes. He echado más cebolla. Porque a mí me gusta con mucha cebolla así. Y los espaguetes aquí. Están haciendo. Y a ver. Se hace esto rapidito. Y está. Y ya no es que se haya dormido. Y una cosa. Se me ha olvidado. Lo más importante. Y encima que iba eso. Decía. Era por eso nada más. Digo. Bueno. También me hacía falta esta foto. Pero. Más por eso. Por la... Por los cierres estos. Que se ponía aquí. Que os he dicho la otra vez. Que voy a contar los de Kea. Nada. Hasta ahora que he ido a abrir el cajón. Porque mira. Lo estoy apañando así. Con esto. Para. Para que no lo abran. Porque es que me saca todo. 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 Todo para afuera. Y mira. Que me fue Kea por eso. Y nada. Y ahora he vuelto a cenar. Me dio una pena. Vamos. Es que soy un desastre. De verdad. Un desastre. Siempre me pasa. No sé por qué. Siempre que voy por algo así. Fijo. Y luego vuelvo a cenar. Y me cojo otra cosa. No sé. No sé por qué pasa eso. La verdad. Tenía que haberlo apuntado en algo. Y eso que estaba tranquila todo el rato. Porque. Que si estuviese yo que se agobiada con anas o algo. Pero no. Porque él estaba todo el rato bien. Se comporta muy bien la verdad. En tiendas. No se queja. Ni hace berrinches. Ni siquiera bajar de la silla. Ni nada. En tiendas. No sé. Me levanta. Ya cuando se va a cenar. Me he guiado ahí. No sé. He ligado ahí con las cosas de cocina. Y me he olvidado lo más importante. No sé. No sé. Él tendrá que volver otro día. O no sé. No sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno. Ya voy. Ya está hecha mi comida. Así que voy a comer rapidito. Y voy por los niños. Un día son menos 20. Queda poquito. Y yo tengo un hambre. ¡Qué madre niña! creo que me he echado mucho pero bueno, es un plato pequeño no es muy grande a ver, lo pongo aquí así os enseño uno en uno